Un día cualquiera no sabes que hora es Y acuestas a mi lado sin saber por qué Las calles mojadas te han visto crecer Y tú en tu corazón estás llorando otra vez Me asomo la ventana, eres la chica de ayer Jugando con las flores en mi jardín Demasiado tarde para comprender Chica, vete a tu casa, no podemos jugar La luz de la mañana entra en la habitación Tus cabellos dorados parecen el sol Luego por la noche al venta a escuchar Canciones que consiguen que te pueda amar Me asomo la ventana, eres la chica de ayer Demasiado tarde para comprender Mi cabeza a la vuelta es persiguiéndote Mi cabeza a la vuelta es persiguiéndote Mi cabeza a la vuelta es persiguiéndote Mi cabeza a la vuelta es pero Mi cabeza a la vuelta es persiguiéndote